Yo no sé si sabéis, Zuliano, la tierra que vos tenéis ahí Yo no sé si sabéis, Zuliano, la tierra que vos tenéis Pero yo sí sé mi hermano, como es mi Zulia querido El lugar donde he nacido y donde quiero morir Maravilla, maravilla del Zuliano Por tener la gente tan sencilla, el pueblo más hermoso y dándonos la mano Fíjate que después, que de allí está el Zuliano No hay un tarruño, mi hermano, mejor que el que vos tenéis Que linda es mi Venezuela, mi patria, mi bandera, que es todo mi querer Maravilla, maravilla del Zuliano Por tener la gente tan sencilla, el pueblo más hermoso y dándonos la mano Fíjate que después, que de allí está el Zuliano No hay un tarruño, mi hermano, mejor que el que vos tenéis Que linda es mi Venezuela, mi patria, mi bandera, que es todo mi querer No te lleves por esa gente que te habla cuatro pistolas Porque quieren empujarte a un abismo sin sentido Y yo estoy bien convencido que de esto no saben nada Maravilla, maravilla del Zuliano Por tener la gente tan sencilla, el pueblo más hermoso y dándonos la mano Fíjate que después, que de allí está el Zuliano No hay un tarruño, mi hermano, mejor que el que vos tenéis Que linda es mi Venezuela, mi patria, mi bandera, que es todo mi querer Maravilla, maravilla del Zuliano Por tener la gente tan sencilla, el pueblo más hermoso y dándonos la mano Fíjate que después, que de allí está el Zuliano No hay un tarruño, mi hermano, mejor que el que vos tenéis Que linda es mi Venezuela, mi patria, mi bandera, que es todo mi querer Quédate tranquilo en tu tierra, si no conoces la verdad Quédate tranquilo en tu tierra, si no conoces la verdad Que allí nunca se te cierra la puerta de tu destino Venezuela es tu camino, tu razón y realidad Maravilla, maravilla del Zuliano Por tener la gente tan sencilla, el pueblo más hermoso Y dándonos la mano Fíjate que después, que de allí está el Zuliano No hay un tarruño, mi hermano, mejor que el que vos tenéis Que linda es mi Venezuela, mi patria, mi bandera, que es todo mi querer Maravilla, maravilla del Zuliano Por tener la gente tan sencilla, el pueblo más hermoso Y dándonos la mano Fíjate que después, que de allí está el Zuliano No hay un tarruño, mi hermano, mejor que el que vos tenéis Que linda es mi Venezuela, mi patria, mi bandera, que es todo mi querer No hay un tarruño, mi hermano, mejor que el que vos tenéis No hay un tarruño, mi hermano, mejor que el que vos tenéis